¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y Demonios del Castillo a CD Atracciones de Feria. Bueno, estamos en los montajes de la Feria de Atracciones de Vilas Ademar 2024. Y vamos a dar un poco de información sobre esta bonita feria que se está aquí preparando. Hoy es un día lluvioso, pero al Rey Demonio del Castillo no lo para. Ni la lluvia, ni el frío, ni el calor, ni nada. De hecho, estoy aquí con este fondo que me encanta. Tendría que grabar los vídeos con algo así de fondo siempre. Me encantaría. Bueno, vamos a dar un poco de información. Esta feria está ubicada al lado del campo de fútbol Chevy Ramón, que es el campo de fútbol del equipo de aquí local de Vilas Ademar. Es muy fácil encontrarlo. Es muy sencillo porque ponéis campo de fútbol Vilas Ademar y lo encontráis. Esta feria va a empezar el viernes 14 de junio y va a estar hasta el lunes 24 de junio, hasta el día de San Juan, que es un día que aquí en la comunidad catalana es un día festivo. No hay trabajo, no hay coles. Bueno, los coles han terminado ya. Por lo tanto, creo que tenéis muchos días para venir. Y sobre todo el 24, un día idóneo, perfecto para venir, que como es el último día de fiestas, hacer un castillo de fuego artificiales aquí enfrente y verlo desde la feria queda precioso. Por lo tanto, ahí os dejo una propuesta. Pues nada, vamos a recorrer y a descubrir los montajes de la feria de atracciones de Vilas Ademar 2024. Iniciamos grabando estas ranitas infantiles que tienen la rana Gustavo, la Peggy y este personaje más de lo que sería la franquicia de Barrio Sésamo. Una franquicia que nos ha marcado a todos y que nos ha encantado siempre. Avanzamos un poco más, ¿vale? Aquí podéis ver el escudo del equipo de fútbol para que podáis identificar mejor la ubicación de la feria. Está al lado de este campo. Venga, vamos a iniciar. Vamos aquí a ver el Fantastic World para conseguir grandes premios como este Stitch, este Osito, Sonic... Bueno, premios muy bonitos. Una churrería, una churrería bonita, ¿vale? Para conseguir también buenos dulces, ¿vale? Churrería, el Panchito. Seguimos con más puestecitos de juegos de feria. Aquí tenemos una pequeña pista americana con personajes Disney. ¿Vale? Seguimos, vamos avanzando más. Y aquí nos encontramos con el Portu King. Portu King para ganar premios, para conseguir peluches muy bonitos para toda la familia. Y enfrente, los toritos infantiles, qué bonitos que son. Super cookies con Homer Simpson. Están aquí, aún se tienen que montar. Podemos ver aquí una imagen de Milhouse con el jefe Bigun, que me encanta. Bueno, unos toros muy guays. Y aquí tenemos hamburguesería El Panchito. Aquí la tenemos para buenos alimentos, para merendar, para cenar, lo que queráis. Y enfrente tenemos golosinas para también conseguir dulces, para merendar aquí en la feria. Bueno, enfrente tenéis el salado y aquí el dulce. Continuamos con más juegos de feria. Aquí tenemos un juego de feria, ¿vale? Para conseguir premios, para disfrutar, para pasar un buen rato. Seguimos con más juegos de feria y más puestecitos. Y ahora ya veremos otra atracción infantil que tenemos aquí. Este bonito babi, un babi muy chulo, muy cookie. Vale, aquí lo tenemos. Y enfrente, creo que este es un Scalestrick. Sí, este es un Scalestrick infantil también, bien bonito, bien colorido. Y bueno, a continuación vamos a ver la taquilla de una atracción mítica y legendaria. Las brujas Quirós. Las brujas Quirós las tenemos aquí. Mirad, aquí podéis ver ya la imagen de una bruja bien traviesa, bien diabólica. Bueno, tiene aquí como pentagramas demoníacos. O sea, aquí las brujas Quirós también son diablesas del castillo, como yo. Y bueno, aquí tenemos... Bueno, de hecho hay el demonio. Aquí tenemos un demonio que seguramente es pariente de los demonios de la Casa del Miedo. Tenemos aquí otra bruja súper bonita. La calavera. Esta calavera es un grande. Un grande. Y bueno, pues vamos a seguir. Aquí nos encontramos con camas elásticas para los más pequeños, para que disfruten, para que se lo pasen bien. Para que tengan un día bien excitado y luego por la noche se vayan a dormir tranquilitos. Y aquí tenemos un volador. Un volador Disney bonito, chulo, potente, divertido. Super jumping. Super camas elásticas para toda la familia, para los más pequeños, para que disfruten, para que vayan aquí a saltar por los aires. Y enfrente nos encontramos con una atracción icónica de ferias. Un saltamontes. La Maxi Rana 3XL. Aquí tenemos la Maxi Rana. Sonriendo. Bien feliz ella. Aquí está. Miradla, qué contenta. La Maxi Rana aquí. Bien puesta. Y al lado tenemos otro clasicazo de las ferias. Toros. Aquí tenemos el Raider Bull Number One. Unos toros potentes, divertidos, cañeros. Con un aspecto bien intimidante. De un color más clarito. Son de un aspecto más clarito. Los podemos ver, qué chulos. Y si nos vamos para allí, nos podemos encontrar con una atracción de atracciones divino. Aquí tenemos la Disco Show. Disco Show. Opa, hacemos zoom. La Disco Show la tenemos aquí. Por parte de Atracciones Divino. Vamos a bajar un poco. Mirad aquí la rana, qué divertida, qué contenta que está aquí. Y enfrente nos encontramos los autos de choque. Autos de choque. Bien potentes para divertiros, para pasarlo bien, para disfrutar y para pasar un rato inolvidable. Tengo que comunicar unos temas de mucha importancia sobre esta feria en el vídeo. Como hoy es un día lluvioso, los montajes han sido más lentos debido al temporal de lluvia. Entonces, el péndulo Loop Fighter Divino, que es un péndulo fantástico, me encanta, el King, está viniendo de San Pedro, porque ha estado montado allí este fin de semana y me ha dicho su dueño que va a participar sí o sí a la feria de Vilas Ademar. Por lo tanto, el péndulo Loop Fighter lo vais a tener sí o sí en esta feria aquí participando. También cabe destacar que hay una cárcel que el año pasado vino y este año está ahí, ahí no sabemos si vendrá, si quizás vendrá el último fin de semana, no se sabe nada. Por lo tanto, no sé aún. Sin embargo, sí que, aparte de las atracciones que hemos visto, es posible que venga el Jamaica Adrenalina, alguna atracción más para acabar de complementar la feria. Por lo tanto, ya podéis ver muchas atracciones de las que van a estar, más otras que van a venir durante los días restantes que quedan. Por lo tanto, hasta aquí llega el vídeo y de todo corazón os deseo mucha salud, mucho amor, muchos demonios del castillo, pero sobre todo muchas ferias.